Hola, te estarás preguntando por qué he subido este video, bien, estos últimos días me he visto forzado a subirlo ya que en YouTube han creado cuentas falsas con el nombre de mi canal de YouTube Y además han plagiado videos de mi canal y bueno, hay personas que se están haciendo pasar por mí Bien, si tú tienes alguna duda o algo no olvides contactarme desde mi página oficial de Facebook que te voy a estar dejando en la descripción del video Y además también cuento con un perfil personal de Facebook donde me puedes agregar como ErichSalesHPC Y bueno, yo estaré dando ahí mis avisos de mi canal original verdadero Bien, vamos a lo que es, han estado plagiando una serie de mis videos, como el que están viendo aquí en pantalla Con el nombre de ErichErichStylesTV Que al parecer es un niño, este, bueno, no he decidido reportar este canal porque al parecer, bueno, este niño solamente me robó el nombre y el logotipo del canal Pero no ha estado, este, afectando terceros o a otros canales Así que bueno, no hay tanto problema pero quiero decirles que ese no es mi canal El segundo punto es otro canal que al parecer solamente lo han creado para estar jodiendo a otros canales o amigos que conozco aquí en YouTube Como pueden ver en pantalla hay otra cuenta falsificada con el nombre exacto de mi canal ErichStylesTV En donde le comentan a un video a Vice Zero, este, pues poniéndole ofensas, ¿no? Y como muchos saben, yo, este, pues siempre he sido de las personas que me gusta ayudar a los demás en sus canales de YouTube Apoyarlos, ¿no? Y yo creo que para que esta persona se esté aprovechando de eso y me esté, este, digamos que manchando mi nombre Pero yo creo que no es justo, o sea, yo no les he hecho nada como para que vengan y jodan a mi nombre Así que bueno, si tienen la oportunidad, este, les voy a estar dejando el link del canal de la persona que se está haciendo pasar por mí Vayan, reporten esa cuenta para que YouTube tome medidas y le cierre ese canal Porque últimamente YouTube, a sus normas son una mierda, la verdad Y bueno, vamos a otro punto de que me han, este, plagiado videos Este, como muchos saben, bueno, los seguidores de la comunidad de Halo, este, conocen a muchos YouTubers Este, que tienen obviamente más, este, fama o son más conocidos en YouTube por Halo Y uno de ellos es Anto Clark, así es, Anto Clark, este, sonará raro, tal vez estúpido Quizás muchos no me crean, quizás algunos sí Este, hace aproximadamente dos semanas Anto Clark subió un video con el nombre de, conoces estos juegos de Halo Y bueno, pues los que me conocen o siguen también mi canal Curiosamente yo subí ese video, pero con un título un poco más diferente Que se llamaba, juegos de Halo que tal vez no conocías Y bueno, ese video tiene aproximadamente hace un mes que yo lo subí Y pues puse varios juegos en el video, ¿no? Entre ellos Halo Zero, este, Project Contingency, Installation Zero One Entre otros juegos Y bueno, es muy curioso porque Anto Clark también puso casi los mismos juegos A excepción de Halo Project Lumoria Y otros juegos Pero la mayoría de los juegos que yo metí en mi video Curiosamente Anto Clark los metió Y ahí no para la cosa Sino que curiosamente Alguna parte de los argumentos Que yo menciono en mi video Anto Clark los menciona Y es muy curioso porque si ustedes buscan en YouTube Juegos de Halo Les van a aparecer una lista de varios videos Pero solamente les van a aparecer Juegos de Halo que son creados por Bungie o por 343 Industries Y solamente hay dos videos Que hablan sobre juegos de Halo Creados por fans Entre esos se encuentra el mío Que fue subido hace un mes Y el de Anto Clark que fue hace aproximadamente Dos semanas o una semana y media Y bueno, no hay nada más que decir Que deducir que Anto Clark Ha, este, plagiado este video De mi canal Por el simple hecho de que pone casi exactamente Los mismos juegos Este, los argumentos de su video al mío Son muy similares Y, este, con el simple hecho de decirles Que yo, bueno, en mi video cometí un error En el juego de Halo Out with a Whimper En donde digo que el Flood Tenía un papel muy importante La verdad yo me equivoqué ahí Y curiosamente Anto Clark También dice lo mismo O sea que no hay otra prueba más Que Anto Clark me plagió un video La verdad últimamente he estado sufriendo Esta clase de cosas Y la verdad esto me molesta bastante Así que como les vuelvo a repetir Este, yo voy a estar dando informes Tanto aquí en mi canal de YouTube Tanto como en mi cuenta de Facebook Para que sepan que O sea, quién es el verdadero Erich Stiles Y quién está haciendo las cosas Y si ustedes ven alguna actividad rara Una anomalía A favor de decirme En mi cuenta de Facebook O en el grupo de Discord En el que estamos en Mi clan Antrax343 Y bueno, yo creo que esto sería todo Y bueno, pues ya saben Cualquier cosa, por favor avísenme Y reporten estas cuentas, por favor Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!